Chicos, no paro de cumplir sueños, o sea, soy una chica de sueños cumplidos. Hoy me traigo a una política al huerto, Rito Maestre. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de conocerte, que nos conocíamos. Encantada de conocerte y de estar aquí. ¿Qué tal, cómo va esa campaña? Pues a tope, con mucha energía y sin parar. ¿Sí? ¿No estás cansada? No. Porque hija, vaya, claro, vaya dos mesecitas, guapa. Sí, es un buen tute, pero es como que lo de la maternidad, pues me da más energía. Creo que estoy todavía en el pico alto de las hormonas, puede que luego en algún momento caiga, pero ahora sigo de subida. Pues espero que en este mes no haya gajón. No, no, no. O sea, en este mes a tope. Seguimos para arriba. Oye, ¿por qué me has traído a un vivero? Pues porque me gustan mucho las plantas. Esto es una afición reciente, de los últimos años. Me gustan mucho las plantas, me gusta mucho cuidarlas. Tengo una taracita pequeña, no te creas que tengo yo. Claro, me disto que te estás volviendo con un poco cucu, metiendo demasiadas plantas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tienes una cosa que es tuya, sobre la que tienes control, que la ves crecer, que la ves cuando va mal y cuando va bien, que la puedes cuidar. Y esto, antes de tener una hija, pues estaba muy bien. Antes de esas plantitas. Y luego cambié de plantitas a la hija. ¿Qué es más difícil de cuidar? De las plantas. Las plantas, ¿no? Las plantas. Las plantas, mucho peor. Ay, Rita, yo no sé nada de plantas. O sea, soy un poco negada, ahora me tienes que explicar un poquito. Bueno, yo tampoco soy aquí botánica, ¿eh? No, tú sabes mucho. Te venía preguntando, ¿esta planta cuál es, Rita? Yo soy de internet y de un poco sobre la marcha. Y de buscar un poco con la aplicación. Con el chatán de las plantas, sí. Pues ahora me vas a ir contando un poquito sobre tu afición de las plantas, pero antes te explico. Aquí está prohibido hablar de política. O sea, según entremos aquí, se acabó un poquito la campaña. Mira, aquí ya nada de política. Nada de política. A la orden. ¿Estás lista? Encantada. Venga, trato hecho. Si lo cumples, al final te doy un minuto de oro. Vale. ¿Vale? Ahora entro. Me vas a tener que ir explicando porque insisto que no sé absolutamente nada. A mí me gustan las flores coloridas. Este es el máximo de mí. Perfecto. O sea, eso me encanta. Mira, son unas hortensias estupendas que en Madrid son un poco difíciles. Te tienes que ir a un sitio un poco más fresco y sombreado para que aguanten. Pero son preciosas. Qué bonita. ¿Pero cuáles son las hortensias? Estas. Estas de colores. Son así como muy de Asturias, de Galicia, de las casas así de las zonas verdes. ¿Cuál es así la flor más romántica que se pueda regalar? Dame algún consejo, Rita. La flor más romántica puede regalar... ¿Qué le regalarías a tu hermano de repente? ¿A quién? ¿A tu marido? Ay, te han dicho Almeida. Almeida no, Almeida no, Almeida no, Almano. Uy, no lo sé. No. A Manu pues le podría regalar unos claveles madrileños. Ay, no eres. A ver si encontramos algunos por ahí. Qué guay los claveles madrileños. ¿Y Almeida ya me lo has sacado? Pues un cactus, a lo mejor. Qué mala, Rita. No, pero porque él dice que no cuida, por ejemplo, dice que no sabe cocinar. Claro. Que nunca cocina cosas. Entonces tiene que ser algo que sea fácil de cuidar para que le aguante. Le voy a regalar un cactus. Qué mola, ahora sí. Ahora es sobre la marcha. Me llevás un poquito de maternidad. Muy bien. ¿Cómo la estás llevando? O sea, ¿cómo están siendo estos dos primeros meses? Pues como de hacer malabares. Como de estar todo el día haciendo cosas. Como creo que le pasa a muchas madres, ¿no? Muchos padres que tienes que estar todo el día encajando horarios, tareas, las responsabilidades, pero a la vez muy feliz. Yo solo lo puedo escribir así, estoy muy contenta. Me han chivado que en el embarazo te digo como un antojo muy fuerte por comer bollos, ¿no? Pero sí. Pero a saco. De hecho, he de decir que todavía ese antojo se mantiene una vez que ha llegado el parto. Sí, la verdad es que sí. Comí dulce y bollos y chocolate, pero oye, para eso está el embarazo. ¿Y cómo está siendo el postparto? Porque es un tema del que se habla súper poco y a veces para algunas mujeres es un momento complicado. He tenido momentos complicados, claro que sí. Y momentos físicos de que no te encuentras en tu cuerpo, de que no lo entiendes. Bueno, de que te siguen pasando cosas, de que sales de allí a lo mejor con puntos o con dolores. Te tienes que acostumbrar, si haces lactancia, pues a la lactancia. He pasado una mastitis, que es una cosa muy dolorosa, con antibióticos incluida. Pero merece la pena. No sé muy bien cómo decirlo. No es un sacrificio. Simplemente estoy feliz. Pero claro, no todas las madres tienen de repente una campaña electoral además por delante. No, afortunadamente para ellas. Sí, claro. O sea, ¿cómo está siendo este momento conciliación con algo tan exigente? Pues haciendo encaje de bolillos, estando siempre como pendiente de cada una de las horas y de las medias horas que te sobran. Y luego, ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo apoyo. Un apoyo familiar que muchas madres y muchos padres tienen y necesitan, que son los abuelos. Además de eso, mi hija tiene un padre que se ha cogido, se puede coger la baja completa y seguida. Entonces se queda con ella. Pero además, pues tenemos suegros, tenemos abuelos y tenemos manos familiares que nos ayudan a ir haciendo esto tan difícil y casi diría tan imposible de la conciliación. ¿Y cómo es Rita como madre? ¿Ha cambiado algo en ti según ha nacido tu hija? Pues es majísima, la verdad. La madre más baja del mundo. No, lo que sí soy, estoy siendo es tranquila. Y eso hace falta a veces, ¿no? Porque hay momentos en los que tu hija llora y no sabes por qué no come bien. No sabes por qué no duerme bien y no sabes por qué se queje y no sabes por qué. Y hace falta una calma y una templanza que yo no estaba segura de si iba a tener y que por ahora estoy teniendo. Como la capacidad de estar tú tranquila para transmitir esa tranquilidad a la criatura y que se relaje. Y eso, bueno, me gusta la verdad. ¿Qué te ayuda a tener esa calma? Contar despacio. ¿En serio? Muchísimas veces. También lo hice durante el parto. Cuando está así como muy nerviosa, simplemente tú sabes que tienes que tenerla en brazos un rato y estar paseándote por el salón con ella a las tres de la mañana, pues yo cuento. Cuento o canto, pero también cuento. Cuento muchas veces. ¿Y tienes tiempo libre para ti ahora? Absolutamente ninguno. ¿Ninguno? No. Ni para verte tu serie ni... Bueno, por la noche a veces vemos serie o vemos peli. Hemos estado viendo The Last of Us. Ay, no la he visto, pero está guay. Hace tres semanas yo creo así y ahora hemos empezado a decir que ayer vimos otro capítulo de Succession de la cuarta temporada que también me encanta. Todos los políticos veis las mismas series. ¿En serio? Te lo juro, sí. La de Succession, vamos, esa la habéis todos. ¿Está guay? ¿Me la veo? Está muy guay, muy, muy guay. Fíjate, ese partner que se ha llevado de repente HBO, así por la cara. Vamos a trasplantar a la alborjita, me tienes que explicar. ¿Lo vamos a trasplantar? Sí. Muy bien. Chicos, pues trasplantar una planta lo va a hacer Rita, cariño, porque yo no tengo ni idea de hacerlo. Me voy a poner los guantes un poco por el show. No es... Hombre, por el show y para estar bien preparado. Si nos te quedan las uñas, fatal. Es que me da miedo, chicos, me acabo de hacer la manicura. Pues no, 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 esto es importantísimo. Y hemos quedado un poco como estrellas, pero... A ver, ahora. Pero es que no somos real jardineros. A ver, cuéntame. Pues a ver, vamos a trasplantar un geranio, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a agarrar la planta por aquí. Vamos a darle... Tremendo formatazo, se está perdiendo canal de casa ahora mismo. Le vamos a dar la vuelta. Puedes ver aquí las raíces. Mira, es todo eso, todos estos hilitos. Esas son las raíces. Está ya un poco pretita la planta. O sea, necesita un trasplante. Pon un poquito de tierra aquí. Pero esto rollo... Así. Así. En la base. Así, un poquito más. Chicos, se me da genial. Perfecto. Y ahora ya, yo la pongo en el centro así. Y ahora le ponemos un poquito más. Mira. Así, un poquito más. Y ahora es importante regarla. Y hablarle. ¿Le hablas a dos plantas? Hombre, por supuesto que le hablo a dos plantas. ¿En serio? ¿Y qué les cuentas a dos plantas? Pues, por las mañanas lo que voy a hacer, el tiempo que va a hacer para que se vayan acostumbrando. ¿Cómo ha estado hoy, Almeida? Queridísimo jerárquico. No, pero bueno, pues chicas, iba a hacer un poco de calor. Preparaos bien. Ahora os voy a poner un poquito de agua. Pues un poco como si fuera un ser vivo. Que lo sorabas antes. Bueno, claro, es un ser vivo. Necesita cariño. Nos escucha, ¿sabes? Necesita cariño. Vamos a un poquito de tu infancia. ¿Cómo era Rita de pequeña? Pues así como soy yo. Bastante ahora. Quiero decir, pues muy habladora. Bastante inquieta. Muy curiosa. Que eso decía Ñeco Refonte, tiene uno de los vídeos. Muy curiosa. No me callaba casi nunca. No dejaba de preguntar casi nunca. No me estaba quieta casi nunca. Y era, por tanto, pues una niña un poco pesada para sus padres. Pero divertida. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. ¿Y se ha portado mejor? No, era peor que yo. Era como yo, pero además como sin ningún tipo de temor ni racionalidad. Entonces estaba siempre a punto de morir. Ay, por favor. Y era un poco más prudente. Pero tú por lo menos prudente eras. Un poco sí. Y en el colegio, típica pregunta que le hago a todos los políticos. ¿Eras la delegada de la clase? El último curso del bachillerato lo fui, como mi mejor amiga. Pero más porque nos gustaba... Ostras, ¿antes no? No. No, 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 no. Estaba ahí contemplando desde lejos el último año y dije, qué demonios, aquí empezaba la cosa. ¿Y eras una estudiante? Era estudiante de última hora, vamos a decir. Ay, yo estaba bien. Nunca me dejaba las cosas sin estudiar, pero como de que en el último momento me ponía y me encerraba, me encerraba tres días seguidos y lo sacaba. Y lo sacaba bien, pero... Pero sacabas tú notable. Podías sacar tus dobles aliente perfectamente, pero sacabas en notable porque te esforzabas eso en el último momento. Un poco así, sí, efectivamente. ¿Se tal cual? Eso era un poco mi carrera académica. ¿No has tenido una época así más chunga, más de salir mucho de fiesta y después de dar un poquito los estudios? No, siempre he salido, o sea, siempre he tenido mucha vida social, pero bueno, es más casi en la universidad que en el instituto, pero siempre lo he compatibilizado. Quería reivindicar contigo una cosa, porque siempre que viene algún político de fuera siempre vamos, ay, las fiestas de Galicia, qué chulas, las fiestas de... Las fiestas que hay en Madrid son tremendas. Perdona, es que no han ido a la pradera. Anda, ¿cómo es la pradera? Pues un fiestón. Es tremenda. Un fiestón de toda la vida. Y las fiestas de barrio. Y las fiestas de barrio, es verdad que hay barrios que no tienen ninguna, pero bueno, te puedes mover a otros barrios. Por ejemplo, yo a la batalla naval de Vallecas he ido siempre, aunque no vivía en Vallecas. ¿Sabes que nunca he ido a la batalla naval de Vallecas? Pues tienes que ir, tienes que ir, es la cosa más participada, con las señoras tirándote barreños de agua desde los balcones. Bueno, qué barbaridad. Eso merece mucho la pena. Se podría hacer perfectamente ya en abril, yo creo, porque... Es verdad que antes marcaba un poco como que estaba empezando ya el verano, verano, y ahora llega ya cuando el verano está muy empezado. Deberían hacer un par de batallas de repente. También me encanta este dato que he leído, que es que eres muy reguetonera. Me encanta el reguetón. Me encanta el reguetón y además estoy muy en contra de que a la gente, así como en el discurso social, esté de moda decir que no te gusta el reguetón, que el reguetón es una música inferior. Es divertido, es la música de nuestro tiempo y a mí me encanta. ¿Qué artistas de reguetón te gustan? Pues a ver, de los clásicos, Luis y Niyandel. Bueno, por favor. Las canarias. Hay las canarias, qué barbaridad. Las canarias las recuperé hace poco, la verdad. Canarias son, bueno, ¿cómo era? Con reguetón. Bueno, tremendas las canarias. Y bueno, me gusta, pues de ahora, me gusta Bani, me gusta Karol G, me gusta, bueno, me gusta todo lo bueno. Oye, me decías antes fuera de cámaras que no estabas puesta en lo de ahora, así que estás. Digo lo de ahora, lo de ahora, porque llevo un tiempo, pues entre el embarazo, el parto y la niña, pues con poco tiempo para bailar. ¿No le pones a la niña Karol G? También no. También no, pero le queda muy poco tiempo. Un poquito. Hoy vamos a hablar de tu marido. Quiero hablar un poquito del Manu, porque tremenda boda. Al Manu le encanta además que hablemos de él. Sí. Uy, le da muchísima envidia, o sea que estupendamente. Un besazo a Manu, debería de haberse venido, por favor, a hablar un poquito de este momento. Sí, me ha encantado. Este momento en Las Vegas, me tienes que contar esto bien, por favor. Pues, eh... O sea, te fuiste con unos amigos a Las Vegas. Nos fuimos con unos amigos a Las Vegas y yo en un momento dado allí, pues dije, pues qué demonios, pues vamos a casarnos. Pero es que me llevábamos mucho tiempo, no te creas tú que era una relación que llevaba muchísimos años. ¿Cuánto llevabais? Menos de un año. Vamos, que no vivíamos juntos. O sea, ¿y te entró el pronto de repente o lo llevabas ya pensado de...? Lo había pensado un poco, porque él siempre me había dicho creo que le gustaría casarse. Y bueno, me pareció que podría ser divertido y así fue. Entonces, llegas a Las Vegas y le pides matrimonio. Delante de una wedding chapel, allí. ¿Allí? Pues que lo vi y dije, vengas ahora. Y entonces, pues sí, pues nada, me dijo que sí, nada, alegría, alegría, alegría. Luego al día siguiente nos levantamos y dijimos, ayer quedamos en casarnos. Sí, pues venga, vamos. Y fuisteis a casarnos, pero os casó Elvis o fue un poquito como más... Y nos casó un señor que llevaba como una túnica como en... ¿Cómo se llama la película? Esta de Hugo y Golbert, de gospel. Sister Act. Ay, sí. Pues así, pues vestido como de Sister Act un poco, como de predicador norteamericano, así vestido de azul con su túnica. Y estaban nuestros amigos también, claro, pero bueno, nos casamos vestidos allí, pues como estábamos de normales, vamos. Y tus amigos que dijeron en plan, Rita... Tus amigos fliparon un poco. Estás cupo, Rita. Que nuestros amigos, que además eran más amigos de Manu que míos, me miraron un poco en plan, bueno, esta que acaba de llegar aquí. Y que está un poco... Porque lleváis seis meses. Pero luego me lo agradecieron. Porque luego nos lo pasamos muy bien. Y luego os volvisteis a casar aquí. Sí. Y no vais a hacer más boda. Me encantaría de repente que os casaseis todos los años. Que a cinco años una boda. Pues teniendo en cuenta que hay muy pocas bodas a mi alrededor, la verdad, pues la gente nos lo dice en plan, claro... Tienes que casaros más. Tienes que casaros más. Oye, ¿cómo conociste a Manu? Pues en unas fiestas, las fiestas de Bilbao. Anda. En la semana grande que hay en Bilbao éramos, bueno, teníamos amigos en común, podíamos habernos conocido también aquí en Madrid. ¿Y cómo fue? Pues muy bien. Nada, nos conocimos allí, luego nos seguimos en Madrid y nos enamoramos. Así como es la vida, como es la vida. Qué idilico el Manu. Es estupendo, buenísimo. ¿Qué opina el Manu de tu trabajo? Pues creo que... Le está gustando esta campaña. Pues sí, es mi mayor asesor, diría. Hablo mucho con él de lo que hago, de lo que hacemos, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal. Me comenta las entrevistas, me dice las fotos que le gustan y las que no. Y en general me apoya mucho y me da mucha alegría buena y mucha energía buena. Y sí, creo que está orgulloso de mí y eso a mí me hace muy feliz. Qué guay. ¿Qué va a opinar esta entrevista? Que está esperando, deseando verla. ¿Sí? Hemos hablado antes de salir de casa. Voy a meter toda la mascaña. Vamos a seguir viendo plantitas. Voy a quitar ya esto que estoy sudando, chicos. Ya ves. O sea, tengo las manos. Recocidas. Vamos a hablar un poquito, fíjate cómo nos hemos puesto de sesudos aquí sentados y todo en plato. Soy Ferreras ahora mismo y ya. Última hora. Última hora. Vamos a hablar un poco de tu carrera, digamos, política. Sobre todo, empezaste estudiando políticas, ¿no? Sí. Que no muchos políticos lo... No, pero yo no tenía ningún interés por ser política. ¿No? No, yo me interesaban la parte como que se entiende como más aburrida, pero para mí es la más importante, como de las políticas, ¿no? En plan de... La parte intensita de la carrera. La parte de, pues, ¿para qué sirve un plan de vivienda? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo haces para que haya menos paro? Ese tipo de cosas. Las políticas públicas. En el mismo momento que te vas a Latinoamérica. Sí. ¿A la carrera? Estuve buscándome la vida por ahí, pero encontré poco, la verdad, y me volví. O sea, precariedad ahí en... Estuvo... Bueno, es que yo terminé la carrera en los años como más complicados de crisis aquí y en todo el mundo, así que, bueno, pues, estuve unos años por ahí dando tumbos. ¿Has tenido muchos trabajos precarios? He sido cuidadora, he hecho encuestas en el metro. ¿Cuestas? Eso son los... Bueno... ¿De los de carpeta? No, he contado gente en el metro. Bueno, en un tiempo yo creo que el metro tenía que analizar como cuáles eran las frecuencias de sus líneas. Entonces, pues, te metías en el metro a las 8 de la mañana y tenías que contar entre cada una de las líneas cuánta gente se montaba y cuánta gente se bajaba en cada una de las estaciones. ¿En serio? Entonces estabas ahí en Cruz del Rayo, 75 en la siguiente, menos 3 en la... Y ahí llegabas, entregabas tu papel y te cogías otro metro de vuelta. ¿Lol? ¿Y te pagaba bien por eso? No. Fatal. Había mucha más gente en cada uno de los vagones que euros en el contrato. Vagones, me voy a imaginar. ¿Cómo empiezas en política institucional? ¿Recuerdas tus inicios? Pues yo estaba estudiando un posgrado en Economía que no terminé, pero yo lo dije, que no lo había terminado. Me quedaban un par de signaturas después de dos años de estudio y entre medias, pues, 15M, nacimiento de Podemos, yo me metí ahí a tope, bueno, estaba ahí en el principio. Y entonces decidimos en un momento dado dar el salto institucional y en la ciudad de Madrid montamos una candidatura ciudadana con gente de muchos colectivos, de muchas organizaciones políticas o que no venía de nada. Y a mí aquello me gustaba mucho porque Madrid es lo que más me interesa, la verdad, la cuestión municipal. Y allí me metí y tres meses después, pues, era la portavoz de Madrid. También estuviste en las elecciones europeas, si no me equivoco, como community manager. Sí, yo hice... Como community manager allí. Y también antes en un colectivo que montamos en el momento de la crisis que se llamaba Juventus Un Futuro. Y yo ahí hacía mucho de community manager y mucho de redes que me gustan mucho. Sí, ahora llevas tú tus redes. Ahora la mayor parte de mi Instagram lo contesto yo. Yo subo muchas cosas, aunque normalmente las paso para que alguien las revise a alguien, no vaya a haber cometido yo algún error. Pero sí, sobre todo de Insta y bueno, de Twitter también, o las subo yo o en todo caso estoy presente. Porque al final es una cosa, es tu voz amplificada, entonces pues a mí me gusta estar cerca. Sí, pero es verdad que no muchos políticos gestionan sus redes o están por lo menos tan dentro de, digamos, de la campaña más, de la parte de comunicación. O sea, no es que yo esté ahí revisando, pero es verdad que es tu voz al final. Es tu voz a través de los mensajes, a través de tus reflexiones, a través de tus propias imágenes. Entonces, pues es difícil separarte del todo de ello, ¿no? Como delegarlo del todo. ¿Sigues teniendo buena relación con gente de Podemos? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo como me fui muy rápido al ayuntamiento, yo donde hice casi todo mi entorno, también político personal, fue trabajando en el ayuntamiento pues con Manuela y con todo el equipo de ahora Madrid, vamos, durante esa legislatura. Entonces era donde yo estaba más y de hecho de donde conservo más buenos amigos o más contactos. ¿Se pueden hacer buenos amigos en política? ¡Mogollón! Y no digo dentro de Más Madrid, sino fuera, en otros partidos. ¿Se pueden hacer buenos amigos para mí? Si esa línea del respeto y del no hacer daño, que es para mí consustancial a la amistad, no se rompe tampoco en la esfera pública. O sea, yo no entiendo mucho lo de, en plan, somos amigos de puertas hacia adentro, pero hacia afuera pues yo te insulto y tú hablas de mi madre. Yo eso es como que no me entra en la cabeza. Pues es tal cual lo que se ve ahora. Ya, pero entonces yo no sé hacer, si me haces un público, yo no sé luego llevarme bien contigo en privado o me cuesta mucho confiar, digamos, en ti, ¿no? Entonces yo tengo buenas relaciones, bueno, tengo relaciones cordiales con todo el mundo, la verdad, pero tengo buenas relaciones con las personas con las que mantengo o mantienen conmigo un mínimo de respeto porque lo otro no puede evitar que me resulte un poco hipócrita. ¿Qué relación tienes con Almeida? Cordial. Más allá de lo que vemos públicamente. Pues cordial, pero a eso me refiero, pues a mí me es difícil tener una relación, digamos, personal con una persona, no que tenga ideas distintas, sino que no mantenga lo que para mí son límites mínimos de respeto. Y te quería preguntar también por Carmena, ¿cómo está viviendo ella esta campaña? Pues... ¿Algún consejo fuera de cámaras que lo estés utilizando? Sí, que me fíe de mí, que confíe en mí y que no haga caso de las cosas que hay que hacer o que hay que decir, ¿no? Como a veces se supone que se esperan de ti frases o estilos o tonos o acciones que son como de político, ¿no? Pues me dijo, tú si te ves bien, lo haces, si no, no hagas nada que no te apetezca hacer o que no sientas que va contigo porque va a ser impostado, va a ser lo que hace todo el mundo y no vale. ¿Lo estás cumpliendo? La verdad es que sí. Mira, por ejemplo, hace... Cuando empezó la campaña me dijeron un momento dado, pues mi equipo, bueno, pues tendremos que ir a algún mercado. Y yo no voy a ir a mercados a dar folletos, ¿no? De panfletos de campaña. ¿Sabes la típica imagen? Hombre, súper típica. Bueno, pues yo antes me corto un brazo que ir a mercado, que me parece muy respetuoso quien quiera hacerlo, pero no va conmigo, no es mi estilo y yo no voy a hacer cosas a las que no me sienta cómoda. Vamos a un último paseo. Venga, si te parece. Te voy a hacer un juego, Rita. ¿Juego? Ya, de estos malos, de estos horribles. ¿Es de plantas? No. No, no es de plantas, es de políticos que es peor. Dios mío. A mí, Rita, me parecen todas iguales. Mira, esta, por ejemplo, los italianos la hacen con mantequilla, una pasta burro-salvia, burro-mantequilla. ¿En serio? Sí, y es una pasta como muy sencilla, una pasta corta con un poquito de mantequilla y unas hojitas de salvia y que no se te has apañado una comida domingo. ¡Ja, qué gusto! ¿Cocinas bien? No, pero tengo mis cosillas. ¿Pero te gusta comer? Me gusta mucho comer. Mucho. Shame. Soy muy comilona, sí. Oye, no nos podemos ir sin hablar de Madrid. Faltaría más. Fíjate, qué tema, ¿no? A ver. Qué tema. ¿Cuál es tu relación ahora mismo con Madrid? Pues es la ciudad que más me gusta del mundo. Ahora y siempre, la verdad. Esto es un poco como de madrileña, que siempre pensamos que somos los mejores, pero bueno, no sé si es la mejor. Desde luego, es la que a mí más me gusta. ¿No la asocias con trabajo? No. No, también porque me gusta mucho mi trabajo. Entonces, lo disfruto, lo trabajo mucho y son muchas horas al día. No ahora, sino estos últimos años. Pero como lo disfruto, pues no lo asocio con nada negativo. Y recomiéndame un rincón de Madrid. O dime si quieres un rincón de Madrid que sea como súper importante para ti. Un rincón de Madrid que sea, mira, que te recomiende, un sitio precioso, un parque precioso muy poco conocido. Sí. El parque de la Fuente del Berro, que es un parque que está cerca de Ventas, que es donde yo vivía yo. Es un sitio donde hay pavos reales, árboles preciosos y un entorno como muy tranquilo y muy así como de parque histórico que da gusto. Qué guay. Y uno importante para ti. Royo, sabes una pregunta que suelo hacer mucho. El rincón de Madrid donde te hice tu primer beso. Mira, pues sabes dónde... Te lo voy a contar. No dónde me di mi primer beso, pero sí uno que es importante. Antes en Madrid había una estatua de Franco en Nuevos Ministerios. Bueno, pues yo iba al colegio allí muy cerca y a esa zona le llamábamos Paco. Paco por Francisco Franco. Paco para los amigos. Efectivamente, Paco para los amigos. Entonces quedábamos siempre en Paco hasta que se llevaron la estatua y dejó de ser Paco. Pues ahí, que es una zona cerca de Nuevos Ministerios, he pasado muchas horas de mi vida en un banco en Paco. En Paco. Qué maravilla. Te pega total, ¿eh? En Paco, o sea, es perfil de Paco. Vamos a hacer el juego, Rita. Venga. Te voy a dar una serie de nombres de políticos y les vas a tener que recomendar un plan que se pueda hacer en Madrid. Vale. Vale. Ok. Vamos a empezar, pues fíjate tú, con Almeida. ¿Un plan para Almeida? Sí. A ver, pero se tiene que pasar bien. O no, esa es decisión ya tuya, Rita. Yo le diría que fuera a bailar. Yo le llevaría a bailar a Chaqueño. No lo conozco. Pues es un bar de barrio, un bar de bailar de barrio en Delicias, donde vamos mucho con mis amigos y muchas otras gentes y creo que a Almeida se lo pasaría muy bien. Sí, tú le ves a Almeida muy bailongo de repente. Bueno, pero hay que saltarse en la vida. Yo le propongo un plan para que salga de su zona de confort. Muy bien. A Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz. Ahí, con la que trabaja esa mujer, pues un poco de descanso. ¿Un spa? Sí, un spa. Le propongo... Bueno, un spa no conocerás. Tengo solo ir a spas. Bueno, unos que hay ahí en Atocha. Un spa en Atocha, en Jacinto Benamente. Un spa para Yolanda. Pedro Sánchez. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Dónde nos lo podríamos llevar? Pues un poco de... Es deportista él, ¿no? Le gusta mucho... Bueno, le gusta baloncesto y creo que sale a correr a las mañanas, sí. Pues al retiro. Que deje un poco el jardín de la Moncloa y se venga a correr al retiro. Y se venga al retiro. Isabel Díaz Ayuso. Una biblioteca. ¿Sí? ¿Por? Bueno, por si quiere, le hago. El 6, ¿eh? Si le apetece algo. Venga, ya era un compi de partido. A Rubiño. ¿A Rubiño? Ay, a Rubiño a todas partes me lo llevo. Pero a Rubiño me lo llevaría a un festival. Por ejemplo, a algunos de los que empiezan ahora en... Al Madcult. Qué guay, Al Madcult. Qué fichajazo Rubiño. ¿No se ha enfadado, Mónica? Pues un poco me lo... No, no, claro que no, pero es un fichaje fantástico. Rubiño es muy guay. Por ahorita ha llegado tu momento. El momento del Minuto de Oro. El único en el que te voy a dejar hablar de política. Un poquito. Un poquito. A lo mejor, fíjate, yo pediría el voto y todo. Alguna cosita. Claro, por la situación en la que estás. Por lo que sea. Así que mira, esta es tu cámara, el maravilloso Sergi. Te va a pillar y yo me aparto, te dejo solo ante el peligro, ¿vale? Vale, me quedo sola. Pues hemos convocado aquí, en este vivero de Vicálvaro, porque esto es lo que nos gusta, esto es lo que me gusta. Me gustan las plantas, me gusta el verde, me gustan las flores, me gusta la energía y la alegría que transmiten las plantas y la vegetación y además creo que es lo que necesita Madrid. Ahora que hace mucho calor, pero todo el tiempo hace falta más alegría, más verde, más sombras, menos calor y un cambio en esta ciudad. Claro, hace falta más Rita, ¿no? Más Rita y eso yo la que la voy a hacer. Rita, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Por te llamar a mi barrio, Vicálvaro. La primera vez. La primera vez que grabo en mi barrio. Pues, muestra. Con Rita. Gracias por venir.